¡Suscríbete al canal! 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 bueno sí sé que es una casa pequeña pero bueno hay espacio para todo el mundo bueno todos los pandas sobrevivimos el gas tóxico de pandas todos estos han sobrevivido todos estos mira vale hay otro panda hay otro no 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 No, 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 un panda se está ahogando, un bebé panda se está ahogando. Venga, venga, una balsa, una balsa, una balsa, una balsa, pongo una bar, no, un bote, no, no, venga, 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 una bar, barca, barca, vale, eh, venga, 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 no, 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 muévete, muévete, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Dónde está sepa? Anda, otra panda y es más grande, esto me va a quitar el pulso. Espera, 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 tengo a un panda, vale, vamos a ver, vamos, vamos acá, vale, ya he salvado a un panda, yo solo y me he mojado. Vale, eh, anda, que está enfermo, va a ser enfermo este. No, 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 por la barco, por la barco. Bueno, que se quede ahí, así nos ahoga. Así que chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí, si les ha gustado, déjenle like, suscríbanse y activad la campanita de notificaciones y decid por los comentarios que queréis más de Villa Panda. Y así que, nos despedimos, mini panda y todo el mundo. Nos vemos, hasta la próxima y mañana. Adiós.